Little Angel Español Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, es apestoso Puff, ¿qué vamos a hacer? ¡Hora de tomar el té! ¡Ew! ¿Qué es ese olor? ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, es apestoso Puff, puff, ¡qué vamos a hacer! Salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, mami que se vaya ya De aquí salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, papi que se vaya ya Hay un zorrillo en la casa ¡Aaah! No hay nada ¡Ew! ¡Oloroso! ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, puff, 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 ¡qué vamos a hacer! Salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, mami que se vaya ya De aquí salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, papi que se vaya ya ¡Mami, mami, mami! Deben esperar niños Tú también Bingo ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso Puf, ¿qué vamos a hacer? Salga mos, mos, mos De aquí, kiki, papi Que se vaya ya de aquí Aquí voy, voy, voy Ya se irá, ah, ah Haré que se vaya ya Oh, es Bingo Oh, lo seguimos, Bingo Alguien necesita un baño